FUTEX se especializa en la preparación de alimentos a gran escala, garantizando en su producción calidad e inocuidad. Es la responsable de la alimentación en los centros penales, generando con ello 2.000 empleos directos e indirectos y un respaldo a más de 100 pequeños y medianos proveedores. Trabaja además bajo un enfoque de crecimiento de su capital humano, lo que le permite se desarrollen al interior, consolidando así su dinámica de trabajo en una mezcla de experiencia y compromiso, garantizando la efectividad en cada área. Y gracias a la confianza que realmente la empresa depositó en mí, pues yo logré ir adquiriendo conocimientos a través también de todas las capacitaciones que la empresa logra darle a los empleados y pues luego pasé a lo que es el cargo que tengo actual, que es ser el jefe de inventarios y bodegas. Tengo dos hijas, gracias a Dios ellas son mi motor para seguir adelante. FUTEX también fomenta la cultura del crecimiento y desarrollo entre sus proveedores, apoyándolos y asesorándoles para que tengan un crecimiento. Tuvimos pues la dicha de llegar a Solzonate, un departamento muy lindo, únicamente con tres trabajadores y una maleta de sueños. Pero encontramos empresas como FUTEX y que nos dio ese empujón, ¿verdad? O esa motivación a que nosotros creciéramos a la par de ellos. Decidí poner una panadería, yo conocía de esto. Mi tío me dio la oportunidad de alquilarme un pedacito de su panadería para que yo empezara a sacar mis muestras. Puedo decir de que este cliente me cambió la vida. Actualmente, FUTEX tiene tres plantas de producción en el país, una en la zona occidental, otra en la zona paracentral y una tercera en oriente. Informo para laprensagrafica.com, Beatriz Mengíbar.